Los feligreses católicos de Sonsunate le dieron el último adiós al padre Flavian Mucci, fundador de la Asociación Agape del Salvador y reconocido por su ardua labor en favor de los necesitados. El padre falleció el sábado 25 de septiembre en el Hospital El Salvador, donde estaba ingresado por complicaciones graves de COVID-19. Sus restos salieron del Hospital El Salvador, en caravana el domingo a mediodía, para llegar a Izalco a las 3 de la tarde, donde su féretro fue recibido con cantos y globos. El cortejo se realizó bajo las indicaciones dadas por el Ministerio de Salud, debido al protocolo que se debe seguir con víctimas de COVID-19.